Una cosa increíble. A ver, vamos a seguir raideando, a ver. Oye, las cosplayers sí son vibras, ¿eh? Me estoy dando cuenta que las cosplayers sí son vibras. Acá está haciendo una chica sin citos, ¿eh? A ver. Bro, esa flaca es completa adopción XD. Sí, sí, yo hay a la waifu, este... Si quieren, yo la adopto como hija, porque sí, la veo que está que tiene no sé cuántos años. A ver, este señorito está haciendo sincitos. Sings por 400 bits. ¿Qué más tiene? A ver. Arara, fachero, dice. Cumbión, la vaca. ¿Me compro un sing, chat? ¿Me compro un sing? Emotes bailando, me encanta. ¿Me compro un sing? Ojito, ¿qué pasó? ¿Me compro un singcito? Ya recarguen mis beats, papo. Es última chica, casi me hace llorar. Qué buena onda. Me da gusto que los Carlos se están comportando mucho mejor. No, 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 la comunidad es otra, ¿eh? O sea, que... Siento que... Siento que... Luego de la charla motivacional que les di a los Carlos ya es otra comunidad, ¿eh? O sea, esta comunidad es este... Totalmente distinta. Cualquier persona que vea esta comunidad va a decir, oye, ¿de dónde son? ¿De España? Es una comunidad bastante bonita, ¿eh? A ver... ¿Qué pasó, qué pasó? A la verga. Calma. Calma. Oigan, no sé quién es. Yo me siento mal ahora. Gracias. Tranquila, tranquila. No hay problema. ¿Quién es Zayn? Es normal. O sea, la gente siempre dice ¿Quién es Zayn? Y es normal. Que nadie conoce al Zayn. Zayn es el fantasma de Twitch. Literalmente. Es como que... ¿Quién chuche Zayn? ¿Quién mierda es Zayn? Es por eso que yo en mi descripción he puesto, mira. Así puse, mira. En mi descripción... Ven, ven, ven. Ven en mi descripción, ven. Mira, mira, mira. En mi descripción puse ¿Quién chucha eres? Y puse Mi nombre es Andy. ¿Por qué? Porque es normal, es normal, es normal. Vamos a ver qué dice. ¿Quién chucha eres? Gracias por ese gustazo. De nada. De nada. Muchas gracias a los que han dado follow. Gracias. ¿Anonymous Cheater? ¿What? Un anonymous cheater me mandó 300 bits. Muchas gracias. Un anonymous cheater. No sé si ese es tu nombre de usuario o es tu... O es anónimo. Pero si es anónimo, ¿por qué no me dices quién eres? ¿Será la Uchulu? ¿Será el este... ¿Quién será? Uchulu, ¿eres tú? No, ¿a quién le están diciendo chulo? ¿Al anonymous cheater o al...? Ah, qué pendejos. Bueno, sí, un poquito se parece, pero tampoco es para tanto, chicos. Por favor. Yo pensé que decían que lo chulo es la que me mandó los dígits. ¡Qué burro! Ay, Dios mío, qué malos. La verdad, qué malos. La verdad. Vamos a seguir viendo, a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!